¿Alguna vez te has preguntado por qué se aumente el diámetro de la tubería de impulsión en la bomba centrífuga? Si alguna vez has visto el diseño de una bomba centrífuga, es posible que hayas notado que el diámetro de la tubería de impulsión aumenta gradualmente a medida que se aleja de la bomba. Por el principio de Bernoulli, sabemos que al aumentar el área, disminuimos la velocidad. Es decir, la velocidad en el punto 1 será mayor a la velocidad que circulará por el punto 2 de la tubería ampliada. En resumen, cuando el fluido se mueva a través de una tubería de menor diámetro, la velocidad del flujo aumenta y esto puede causar una serie de problemas. Esto te lo voy a demostrar con la ecuación de Darcy-Waysbach, la cual relaciona la pérdida de carga hidráulica o pérdida de presión debido a la fricción a lo largo de una tubería. Es igual al factor de fricción por la longitud de la tubería por la velocidad del flujo al cuadrado, entre dos veces la gravedad por el diámetro de la tubería. Observa la relación directamente proporcional con el cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional con el diámetro de la tubería. En conclusión, al realizar una ampliación del diámetro de la tubería de impulsión, reduciremos las pérdidas de carga y maximizaremos la eficiencia de la bomba. Ahora que comprendes la importancia de este aspecto del diseño de las bombas, puedes apreciar aún más la ingeniería detrás de estos equipos esenciales.